Y les contamos ahora que la cuarentena total decretada por el gobierno debería tener un impacto considerable en la cantidad de infectados por el coronavirus. Así lo plantea un informe basado en Big Data que refleja las diferencias entre las distintas medidas y en qué fecha podríamos vivir el pic de los contagios. En casi un mes, escuche bien, habría más de 28.200 infectados totales si no hubiera ninguna medida de prevención. En cambio, con una medida extrema de cuarentena total, habría solo 4.000. Estos son los resultados de la proyección creada por Tomás Pérez Hacle, director del Laboratorio de Biología Computacional de la Fundación Ciencia y Vida. Utilizando modelos matemáticos con los datos disponibles al 16 de marzo, armaron escenarios que permitirían tomar decisiones informadas a la autoridad. Una herramienta fundamental, hoy, para comprender la situación del país y contar con información clara en un tiempo de enorme incertidumbre. Es que hemos articulado a la comunidad científica a distintos centros de investigación con los cuales estamos colaborando activamente y estamos entonces transmitiendo información valiosísima de la investigación científica, de la investigación clínica a esas instancias de toma de decisión. Cuando el coronavirus tocó el país, Tomás y su equipo comenzaron a crear los modelos. Nosotros venimos trabajando en entender cómo se dispersan las enfermedades infecciosas. Utilizando el procesamiento de miles de datos, el famoso Big Data. Esta proyección permite ver día a día cómo avanzan los contagios. Tiene un error muy bajo de apenas el 2,3%. El estudio busca hacer este modelamiento a nivel nacional para tomar medidas de acuerdo a la realidad local y, sobre todo, contribuir a aplanar la curva. Es decir, retrasar el momento en que venga el pic de contagios. La información disponible demuestra que cuando hay cuarentena total, efectivamente se minimizan las posibilidades de contagio y se logra un control de aquellas personas que efectivamente pudieran estar contagiadas. Pero, ¿qué medidas más efectivas? Todas medidas sirven, de alguna manera ayudan a aplanar la curva. Depende del momento en el cual queremos tomar esa medida. Si hubiésemos hecho como Corea, y al día que obtuvo el infectado número 100, hubiéramos cerrado todo el comercio no esencial, hubiéramos cerrado universidades, colegios, y hubiéramos empezado a testear masivamente a las personas, probablemente no estaríamos hablando hoy día de cuarentena regional e incluso nacional. En esta situación hoy día no nos queda otra que ir progresando hacia la cuarentena. Lo cierto es que las proyecciones generan escenarios muy diferentes. Sí permitirían, además, ver el pic de contagio. Esta proyección lo demuestra claramente, hacerlo en toda la región disminuye el número de casos de contagio y eso es precisamente lo que queremos. El gobierno, en tanto, está convocando a los especialistas en esta materia. Y es un dato más especializado en lo que se va a trabajar en esta mesa de datos que va a permitir disponibilizar datos para análisis de la comunidad científica, de la investigación clínica. El estudio busca hacer este modelamiento a nivel nacional para tomar medidas de acuerdo a la realidad local. Hay vecinos de Renca que se trasladan hacia alguna de esas comunas, no solamente para trabajar en esas comunas, sino que en el caso de independencia, incluso para llegar a otras comunas a través de independencia. Proyecciones que no solo dan un escenario diferente y permiten nuevas visiones, sino que también un tremendo paso a la ciencia y así para el ser humano. Vamos a conversar precisamente con Tomás Pérez Acla, subdirector de la Fundación Ciencia y Vida. Tomás, muy buenas noches. Quería partir preguntándote si, con la tremenda cantidad de información que ustedes manejan, la medida que hoy ha anunciado el gobierno, ¿es la idónea para tomar en este momento? Nosotros creemos que sí. Como bien decía la nota, cualquier medida que uno aplique funciona, ayuda a aplanar la curva. Entonces, la pregunta no es si las medidas que se han tomado son las correctas o no. Las medidas que se han tomado todas están funcionando. La pregunta que podemos hacernos y que es relevante, si la medida se tomó en el momento preciso, y si no se tomó en el momento preciso, entonces hay que aprender de eso, de tal manera de acelerar las medidas e incrementar las medidas de tal manera que podamos aplanar la curva lo antes posible. Y en este caso, ¿era este el momento para tomar la decisión de poner en cuarentena siete comunas? ¿Debió hacerse antes? ¿Debería ser más amplio? ¿Cuál es la opinión de ustedes? Bueno, creemos que sí, creemos que es el momento preciso. De hecho, es más, en los modelos que nosotros le presentamos con este proyecto colaborativo que tenemos con el Ministerio de Ciencia, en el cual participan otros grupos de investigación, no somos el único. Nosotros presentamos un informe todos los días al ministro, y él a través suyo lo presenta a la presidencia, y se toman decisiones día con día. Nosotros, en nuestros modelos, probamos múltiples escenarios, de hecho probamos alrededor de seis escenarios distintos, y este fue el escenario que agregamos hoy día, justamente a petición del ministro. Y con este cambio, ¿cómo cambian los escenarios? ¿Cuándo sería el pic de contagios sin tomar estas medidas? ¿Y cómo cambia eso con las medidas que se están tomando? Bueno, en la medida que se agregan elementos para tratar de combatir esta terrible pandemia que nos va a hacer a nosotros a todos, lo que va ocurriendo es que la curva donde está el pic del contagio se va desplazando hacia la derecha. Aquí quiere decir eso que va a llegar cada vez más tarde. En la medida en que vamos tomando medidas, vamos agregando la posibilidad de correr esa curva lo más tarde posible. Hay un cierto límite, por lo demás. Nuestros datos determinan que hoy día, con las medidas que se toman hoy día, suponiendo que no se toman medidas adicionales, porque es importante tomar medidas adicionales, estaríamos en el pic alrededor del 28 de julio, al final de julio probablemente. Y eso significa, perdón, Tomás, para entenderlo, que para llegar al pic el 28 de julio, esta medida, esta cuarentena, al menos en siete comunas, ¿tendría que mantenerse durante todos estos meses, hasta al menos fines de julio? Claro. El modelo que nosotros tenemos, lo que hace es que nos permite ir incrementando las medidas que vamos aplicando. Lo que nosotros tenemos hoy día como modelo es una cuarentena total en las comunas que están hoy día decretadas, y lo que estimamos es que a la medida en que vayamos agregando medidas, porque, por ejemplo, podríamos ir agregando nuevas comunas a la medida que sea necesario, vamos a ir retrasando el pic, la aparición del pic a lo largo del tiempo. Es por eso que podríamos ver entre julio y agosto, quizás, en ese rango. Es importante mencionar que los modelos que nosotros tenemos, hay que tomarlos desde el punto de vista más bien cualitativo. Mira, el dato exacto, yo te lo digo, es 19 de agosto, con esta medida exacta que la he hecho tomó hoy día por el gobierno. Es más bien cualitativo. ¿Qué quiere decir eso? Que, del punto de vista numérico, podemos tener algún error, pero creemos que ese error existe, probablemente es un error bajo. Ya lo mencionaba la nota del orden del 2 al 3%, que, claro, un crecimiento exponencial podría ser mucho, por eso es mucho mejor, más que hablar de los números, de cuántos infectados vamos a tener en tal momento, es importante ver cómo se desplaza el pic. Y probablemente ustedes tienen una curva ahí que puede mostrar, efectivamente, a la audiencia cómo se va pasando el pic a medida que vamos tomando nuevas medidas nacionales. ¿Y qué tan fiables son los datos que tenemos? Porque todo esto, evidentemente, es con los datos que tenemos en términos de cantidad de infectados. Pero sabemos que, evidentemente, la capacidad de testeo es bastante limitada. ¿Qué tan confiables son los datos sin tener esa capacidad de testeo? ¿Y qué tan importante sería el hecho de tener una capacidad mucho mayor de testeo, como se ha dicho muchas veces, que se ha hecho, por ejemplo, en Corea o hasta cierto punto también en Alemania? Claro, eso es muy importante. Lo primero es que en este esfuerzo colectivo liderado por el Ministerio de Ciencia, hay institutos que se dedican a los datos y que su rol únicamente es amasar datos, procesar datos y poner los datos de la manera de entregar los datos de la mejor manera posible. Se está haciendo un esfuerzo sistemático para tratar de mejorar los datos, porque hay que reconocer que los datos vienen de distintas fuentes, pasan probablemente por muchas manos, o tal vez llegan hasta planillas Excel. Y muchas veces en estos sistemas rudimentales se van perdiendo datos y probablemente van colgándose datos que no deberían estar ahí. Entonces hay un esfuerzo que está liderado por la mesa de datos que va a tratar de producir los datos de la mejor manera posible, disponibilizarlos a todo el mundo, no solamente a nuestro equipo, sino al resto de los equipos que están trabajando con el Ministerio y por qué no va todo el mundo. Entonces, esa es una vía importantísima. En la medida en que tengamos mejores datos, nuestras proyecciones van a ser más certeras. Aún así, por los datos que hoy día tenemos, nuestra proyección es bastante buena, al punto de que, si no es cierto desde el punto de vista cualitativo, le permite hoy día generar un insumo para que el gobierno tome una decisión. Tomás Pérez Acle, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes.